Entonces, Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín. Vamos a continuar, por favor, amados ajín, en el libro de números que realmente se llamaba Amibdar, que quiere decir en el desierto, y vamos a ir al capítulo 18, al capítulo 18. Vayan haciendo sus maletas, amados ajín, para venir a la fiesta de Sukkot. Vale la pena, vale la pena. Aquí los esperamos, aquí los esperamos. ¿Los esperamos o no? Aleluya. Nos vamos a gozar mucho. Los hermanos que han venido con una disposición lógica de aprender Torah, de ser llenos de Ruajacodes, es porque su bendita Shekinah la quiso poner acá. Vuelvo a repetir, no somos los únicos ni los mejores. Muchos hermanos se han ido llenos del fuego del Ruajacodes. Y al ratito voy a poner un video, pongan mucha atención, de un hermano, de un aj, que vino de un país lejano, o no muy lejano, pero sí lejano, pidió la bendición de papá, pidió ser lleno de Ruajacodes, él tuvo fe, yo discerní que él tenía fe, y yo lo bendije, pero pedimos al Eterno que él bendiga a sus futuros siervos. Y van a ver el resultado, dice Yahshua HaMashiach, por los frutos los conoceréis. A ver cómo dice. Este varón vino acá, se ministró, estuvo aquí con nosotros, yo tuve el gusto de ministrarlo, estuvo más o menos ocho días, hace aproximadamente dos años, y vamos a ver qué frutos tiene este varón. Amén. Para la gloria del Eterno. Vamos entonces en números 18, nuestro amado va a ir leyendo en la medida de lo necesario, y yo voy interrumpiendo la lectura. Amén. Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo, llevaréis el pecado de vuestra Keuná. Y a tus hermanos también, la tribu de Levi, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo, serviréis delante del Mishkan del testimonio. Ahora, aleluya, perdón, no les estaba diciendo, tú vas a llevar el pecado, en cuanto, era la encomienda, que cualquiera que había pecado, llegara con un cordero, según lo que hemos ya visto de los sacrificios. Y entonces, el Kohen, porque aquí está hablando, dice, Yahweh dijo a Aarón, o sea, los Kuanín, ¿recuerdan? Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, del Mishkan. Entonces, los Kuanín eran los encargados de hacer que la gente se acercara a Elohim, para que fuera redimido su pecado, o expiado su pecado, o perdonado su pecado, más exactamente, para que se entienda, para los nueve sitios. Ellos eran los encargados de eso. Ahora, una vez, que Yahshua Hamashiach vino, él es el Kohen Gadol, y nos debemos de acercar a él, a Yahshua, Hamashiach. Claro que los siervos del Eterno, que están en diferentes partes del mundo, estamos llamados para ello, para poder administrar Torah, y decirle a la persona, cómo puede romper sus ataduras satánicas, y cómo puede ser perdonado por Elohim, porque muchos ignoran eso, pero en sí, los Kuanín, eran encargados de eso. Por eso dice, llevaréis el pecado, pero no en cuanto que ellos fueran pecadores, sino que iban a hacer que el pueblo se arrepintiera. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el Mishkan, más no se acercarán a los utensilios Kadoshin, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces eso solamente les correspondía a los Kuanín, más no a los Levitas. En este capítulo vamos a entender, cuando menos algunas de las obligaciones de los Kuanín y de los Levitas, eso ya también lo hemos visto en Parashot anteriores. Amén. Se juntarán pues contigo, y tendrán el cargo del Mishkan de reunión, en todo el servicio del Mishkan. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Ningún extraño se ha de acercar, ningún extraño se ha de acercar. Tiene que ser gente consagrada totalmente, la que esté sirviendo al Eterno. En aquel tiempo no había venido Yahshua, no había derramado su sangre preciosa, y entonces esas eran las condiciones para los Kuanín y para los Levitas. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los Levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del Mishkan de reunión. Aleluya. Ahora sigue con el siete y hasta ahí. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro Kuaná en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don en el servicio de vuestra Kuaná, y el extraño que se acercare morirá. Ahora pongan del siete, o es un resumen, digamos, anótenlo así, amados preciosos, preciosos en el Eterno, Es un honor concedido por Elohim Yahweh el servirle. Es un honor. Es un honor concedido por Elohim Yahweh el servirle. Es un honor. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Es un honor que nos permita ministrar su Torah. Es un honor que tú le sirvas en la Jalel, en el sonido, en la transmisión, acomodando a los hermanos, a las hermanas, ahí en la seguridad y en el orden, dando clases a nuestros niños. Es un privilegio servir a Elohim. No se te da paga, recibirás de los Shamaim, del cielo. Aleluya. Ahora, vamos con el ocho nada más. Dijo Masyaweh, Aarón, he aquí que yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos, por estatuto perpetuo. Eso sigue, eso es estatuto perpetuo. Ahora, entonces, así como es un honor servirle al Eterno, anoten esto, es muy envidiado aquel que es llamado a servir a Elohim. Es muy envidiado. Recuerden lo de Coraje, eso lo vimos ayer, lo de Coré. Es muy envidiado aquel que es llamado para servir al Eterno. Es muy envidiado. No nada más me estoy refiriendo a los que son Ruanim, sino a aquellos que tienen un ministerio. Lo hacen con celo y lo hacen desinteresadamente y lo hacen sin afán de lucro, de negocio y lo hacen sin afán de orgullo. Decir, yo soy muy bueno, etcétera, ustedes no sirven para nada. No, no, no. Es un privilegio, es un honor, pero aparte de eso, recuerda, la unción es igual a persecución. ¿Sí? Ahora, en el ocho, dijo más Yahweh a Arón, y aquí que yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Anótenlo. Percibir, o sea, recibir y cuidar para su uso personal en estado de pureza. Ahora, entonces, a ver, es recibir o percibir y cuidar. Sí, lo que el pueblo da, lo que el pueblo daba, lo que el pueblo daba, pero también tenía derecho a su uso personal, el Kohen o los Kwanim, pero tenían que hacerlo en extrema pureza. ¿Cómo es esto? En extrema pureza tenían derecho a tomar de las ofrendas, pero vamos a ver ahorita ofrendas, diezmos, etcétera. Ese es un tema que generalmente es un poquito duro, por así decirlo, dar para un roe, pero está en la Torah. Aleluya. Entonces, yo como médico, yo lo primero que debo de hacer es diezmar y ofrendar. Es lo primero que debe de hacer porque es mi obligación. Pero vamos a llegar a un punto donde es mi obligación también bendecir al que es mi moreo. Eso yo lo hago. Entonces, es algo de tantas cositas o tantas cosotas que hemos ministrado el por qué esta congregación está bendecida. Entonces, te lo tengo que decir, yo no vamos, no le mando todos los días, pero sí voy juntando, voy juntando, voy juntando, llega un momento entonces le giro a mi moreo para su uso personal, para que lo use en él, en lo que él quiera. Aleluya. Miren, hay secretos por así decirlo, pero no son secretos, son mandamientos para que las cosas funcionen bien. Una de las cosas por las cuales esta congregación está bendecida es entre tantas porque yo bendigo a mi moreo. Si no lo hiciera, estaría yo transgrediendo la Torah y entonces no podía fluir la bendición. Eso es algo muy importante, todos, Ruanín, es importante, cáptalo como está en la Torah. En el pueblo, en la casa de Judá, la casa de Judá es muy bendecida, ya lo hemos dicho porque, déjame a mí aparte, por favor, déjame a mí aparte, pero voy a hablar de la casa de Judá. No les interesa si su rabino, si su more, es millonario o no, ellos bendicen a su rabino, económicamente, los tienen bien procurados y por eso la casa de Judá es muy bendecida. Esa es la explicación de todo. No estoy diciendo acá, no me estoy refiriendo a diezmos y ofrendas de cristianismo, eso no cabe aquí, no, nosotros somos mesiánicos. En la película del violinista en el tejado, si tú ves esa escena cuando va saliendo el rabino, supuestamente de la, el more, el rabino de la sinagoga, todos lo rodean, ¿sí? No sé si se acuerdan de esa escena. Todos lo rodean y hasta lo aprietan y todos como que lo quieren cuidar y todo eso. Ellos quieren mucho a sus rabinos, quieren mucho a sus rabinos. Cosa que debemos de aprender. Bueno, en mi caso yo lo aprendí muy bien. Yo amo mucho a mi more y yo lo bendigo con oraciones diarias. Diario tengo que orar por el more. Diario lo hago y lo hago con mucho amor. Pero también no me puedo hacer de la vista gorda y no enviarle dinero para su sustento. ¿Aleluya? Entonces, sí queda claro. Entonces, ahora, el estado de pureza es que se tiene que cuidar también todo lo que entra a la obra, pero en estado de pureza significan dos cosas. El estado de pureza de cuidar todo, de ser puros en todo. Pero para que alguien sea merecedor de eso, también de vivir de lo que el pueblo aporta, tiene que estar en un estado de pureza excelente. Pero ve lo que sucede muchas veces, es increíble los muchos que se dicen y me da vergüenza decir esto, pero lo voy a decir, muchos que dicen ruanín, mesiánicos, no son más que buitres, que miran con lujuria a las hermanas, etcétera, hacen tracalería y media, esos no tienen un estado de pureza, para nada, siga. Esto será tuyo, de la ofrenda de las cosas cadoshín, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de representar, será cosa muy cadosh para ti y para tus hijos. Está claro, es para ellos, estamos hablando aquí, amén, aleluya, a ver, sigue el diez, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa cadosh será para ti. Entonces, la ofrenda era para el eterno, ya estaba la ofrenda ahí, sí, ok, pero vamos, había, de esa ofrenda, tenía que comer, tenía que comer los cuanín, entonces, era para Yahweh, Yahweh come, necesita comer, él, si viene aquí a la tierra, bendito, Yahshua Mashiach y vendrá a la tierra, él vive en otra dimensión, entonces, la ofrenda era para los cuanín, vamos a ver ahorita que los cuanín tienen una, una posición superior a Levita, el Levita, ahorita lo vamos, vamos a llegar ahí, tiene que diezmar el diezmo del diezmo y dárselo al cohen, estas cosas a veces a veces es muy duro para un reministral para decir, ah, está pidiendo dinero, no, 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 también será tuyo la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas. Está claro, entonces, no es, desgraciadamente, mira, con tantas denominaciones cristianas y tantos disquemesciánicos se ha vuelto esto un problema porque entonces el pueblo no sabe y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿para quién es el diezmo? ¿para quién es la ofrenda? ¿o cómo le hago? Hay muchas dudas sobre eso. Vamos entonces a leer la Torah y vamos a ver qué dice la Torah y hacerlo y si se hace se tendrá mucha braja mucha bendición. Sigue. De aceite, de mostro y de trigo todo lo más escogido las primicias de ello que presentarán a Yahweh para ti las he dado. Aleluya. ¿Acaso el Eterno necesita aceite, vino, trigo pero lo ofrendan a Yahweh? ¿Sí me doy a entender? Y entonces es una ofrenda a Yahweh y entonces el Eterno lo toma para sí es un decir en lo espiritual pero los que necesitan comer acá en la tierra Juanín y Levitas. Juanín y Levitas. Sigue. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos las cuales traerán a Yahweh serán tuyas todo limpio en tu casa comerá de ellas. Está claro entonces y vean cómo se trasgrede la Torah y no se cumple bien no se cumple bien entonces de mi parte yo estoy cumpliendo la Torah yo sé que muchos lo hacen así pero vamos a ir ministrando más claramente qué es esto cómo es esto si yo bendigo a mi more pues yo estoy cumpliendo con la Torah y entonces el Eterno por su inmensa rajem me bendice me bendice y a manos llenas aleluya porque yo estoy cumpliendo con ese mandamiento sigue aj todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo tremendo todo dentro de poco les voy a dar un estudio yo le di unas hojas al saquem Hugo para que viera cuántos tipos de diezmo hay etcétera etcétera y cómo son las ofrendas etcétera etcétera vamos a ir desglosando todo esto sigue aj todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yahweh así de hombres como de animales será tuyo pero harás que se redima el primogénito del hombre también harás redimir el primogénito de animal inmundo aquí se refiere anótenlo aquí se refiere de animal inmundo se refiere específicamente al burro es decir en un burro los burritos ayudaron a cargar sus cosas a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto no es que el burro se considere sagrado según la Torah no pero aquí se exime eso en el caso del burro por ejemplo Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y llevaba las cosas junto con sus sabidantes en burros entonces el burro aquí queda exento por ejemplo ¿sí? ¿sí? ¿de acuerdo? ¿o men? ahora ahora más bien se tenía que redimir perdón perdón el burro ahora vamos con el el 16 de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de 20 guerras ahora anoten esto por favor en el transcurso en el transcurso de 30 días se tenía que rescatar al primogénito se tenía que rescatar al primogénito ver sigue con la lectura por favor más el primogénito de vaca el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás a ver vuelve a leer eso más el primogénito de vaca el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás tremendo ¿no? y el burrito sí aleluya es lo que se le place al eterno y así está bien amén sigue por favor apartados son la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos ofrenda encendida en olor grato a Yahweh y la carne de ellos será tuya la carne será tuya la carne ¿por qué? porque el trabajo en la carne están las proteínas carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno es una proteína carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y eso es lo que hace la masa muscular y ellos necesitaban realizar muchos trabajos pesados ya lo vimos en un video del Benjamin Dash entonces les tenía que tocar buena proteína no la leche esa rebajada si me entienden tenía que comer buena proteína aleluya ¿cuántos hay acá? homen sigue como el pecho de la ofrenda mesida y como la espaldilla derecha será tuya todas las ofrendas elevadas de las cosas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahweh las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo entonces que hace la casa de Judá no hay no hay templo no hay templo pero le toca al Rabino punto y se acabó ya no hay más le toca al Rabino le toca al More nada más bendito es el Abacadosh aleluya y Yahweh y Yahweh dijo de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel aleluya y aquí que yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión ahora y aquí dice yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión todos los diezmos todos todos los diezmos yo sé que este tema va puede crear controversias o más bien eh decir está pidiendo dinero el Roe ahora no 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 es Torah y se acabó aleluya aleluya bueno sigue y no se acercarán más los hijos de Israel al Mishkan de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran mas los levitas harán el servicio del Mishkan de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahweh en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad ahora anoten por favor los Juanín en el verso 24 los Juanín y los Levín fueron excluidos de la repartición de la tierra por lo tanto no podían trabajar la tierra y sustentarse no podían trabajar la tierra o no debían más bien trabajar la tierra y sustentarse puedo continuar aleluya se mantenían de los aportes obligatorios y voluntarios ¿cuáles cuáles obligatorios diezmos cuáles voluntarios si alguien quería decía bueno yo quiero que esto sea para ti Coen o yo quiero que sea para ti esto Levita Amen aleluya entonces se mantenían de los aportes obligatorios lo que marca la Torah y voluntarios lo que ponía el Baja Codis en el corazón de ellos obligatorios y voluntarios del pueblo porque estaban dedicados totalmente a sus funciones sagradas lo vamos a poner así para que se entienda por los nuevecitos si se nos va purificando el lenguaje pero si decimos otras palabras hay muchos nuevecitos que no van a entender ¿de acuerdo? ¿si? Amen ahora pongan mucha atención a lo que va a leer nuestro Amen y habló Yahweh a Moshe diciendo así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda en mesida a Yahweh el diezmo de los diezmos el diezmo de los diezmos es lo que ofrecían en ofrenda no el diezmo el diezmo ya era de ellos porque está estipulado en la Torah y el diezmo de los diezmos entonces vamos a ver dice el 27 y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del agar es decir como si ellos hubieran trabajado la tierra y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del agar si como si ellos hubieran entonces como si ellos hubieran trabajado la tierra ahora anoten esto el diezmo del diezmo se refiere a que el evita o el evi debía entregarlo al cohen de lo que recibía me dicen cuando pueda continuar si entonces el evita o el evi debía entregarlo a quien al cohen de lo que recibía ahora porque reconociendo anoten la superior santidad anótenlo así la superior que ducha santidad de las labores de los koanín omen voy a poner un ejemplo bien bonito miren un hermano cuando yo dije me voy a ir a México voy a administrar casa de juda si roe omen un hermanito de los más pobres de acá se me acercó en la oficina y me dio cien pesos y me dijo roe esto es para el viaje tremendo entonces de esos cien pesos por así decirlo yo invertí bueno se invirtió todo pero de esos cien pesos en pocas palabras como estuve ministrando aquí y allá y aquí y allá aleluya ese hermano va a recibir grande recompensa yo no lo tomé para mí él me dijo es para su viaje entonces pero vamos a suponer que yo hubiera estado cansado en una esquina ya agotado y con sed y de esos cien pesos yo me hubiera tomado un refresco hubiera pecado no no hubiera pecado y el hermano de todas maneras va a recibir porque yo estaba ministrando de acuerdo pero se utilizó en transporte de para acá y para allá para acá y para allá aleluya entonces ese hermano va a recibir cuando fui a Israel un hermano de acá con su esposa se me acercaron ellos más bien fueron a la casa de ustedes y me dijeron Roe usted se va a Israel yo sé que va usted a ministrar también aparte pues quiere usted conocer la tierra que va usted a ministrar sí tenga usted estos mil pesos y estuve ministrando desde las aeromozas aleluya junto con mi hija Leti y entonces ya empezó a haber fruto de ese trabajo esos hermanos yo no utilicé esos mil pesos para comer no lo utilicé para transporte para aquí para allá allá en Eres Israel y esos hermanos están recibiendo bendición ya esto no lo estoy lanzando así como no tú me conozco que no es así a ver voy a decir esto para ver si dan más no simplemente estoy diciendo que esos hermanos les inspiró el Ruajacodes a dar esos cien pesos o esos mil pesos cuando fui a Eres Israel y están siendo muy bendecidos eso ellos fueron parte digamos entonces de la campaña en Jerusalén Aleluya y el otro hermano fue partícipe de la campaña en el Distrito Federal bueno sigue por favor así ofreceréis también vosotros ofrenda Yahweh de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda Yahweh al Coen Arón de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda Yahweh de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofrecieras lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto de la gana como si hubieran trabajado la tierra como si hubieran trabajado la tierra bendito es el Abacaduz sigue y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el Mishkan de reunión entonces coman porque es su remuneración porque ustedes trabajan para mí en pocas palabras eso es lo que está diciendo nuestro Elohim Yahweh Sebaot treinta y dos y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas de los hijos de Israel y no moriréis Aleluya es mucho mucho muy se tiene que manejar esto con mucho celo a ver y esto es un consejo entonces a nivel general pero tómenlo con madurez amados tómenlo con madurez si nosotros diezmamos si soy médico y diezmo y ofrendo y del diezmo del diezmo o sea yo vamos de la ganancia en este caso yo bendigo a mi moré entonces ahora tú puedes decir ah con razón el roe así o por eso lo bendice el eterno entre tantas cosas aparte mantener la santidad guardar la tora etcétera etcétera que aquí se va a hacer mal negocio se va a hacer no sé qué por eso yo he querido manejar las cosas de una manera diferente pero ciertamente lo voy a decir tal cual eso ha restado bendición a muchos porque no se están haciendo las cosas como el eterno lo demanda aquí en la tora si que silencio si una hermana hace tiempo me dijo yo deposito en las cajitas mi diezmo fíjate muy bien lo que dijo yo deposito en mi cajita en la cajita los diezmos pero yo estoy seguro que usted no se lo va a robar por eso lo deposito en las cajitas si hermana quédate sin pendiente yo no me robo nada aquí se cuenta el dinero y todo se emplea honradamente lo que hizo ella es casi casi agarrar una horca así y púcatelas si me doy a entender yo sé que usted no se lo va a robar no me lo va a robar como que se va a agarrar tu dinero tanto me interesa pero ya nada más al lanzar esa palabra ya se maldijo entonces esas cosas no se deben de hacer claro a veces vienen tan dañados de iglesias cristianas donde el pastor era un ladrón era un lujurioso un tracalero de primera que piensan que aquí es lo mismo pero no aquí no es así bendito es el abacadus aleluya bueno ese es un tema que cada quien le va a pedir a los ajacodes que tiene que hacer que tiene que hacer y tu amado Roe que es lo que tienes que hacer para ser bendecido entonces vamos a suponer que a mi me bendice alguien yo lo meto a la obra y se acabó pero ya la persona por ejemplo la persona se bendijo porque cumplió bien la Torah no se si me doy a entender entonces si este hermano a ver ellos me dieron ese dinero 100 pesos mexicanos y 1000 pesos para ir a Israel bueno ellos no lo dieron como diezmo lo dieron como una ofrenda para el viaje ahora si alguien da el diezmo y tu amado Roe allá tu lo tomas para ti yo estoy hablando de ti no de mi déjeme a mi aparte por favor un tatito entonces no pecas pero siendo en pureza y si lo quieres meter a la a la obra directa o me está bien nadie tiene por qué decirte nada pero estoy hablando de varones ungidos porque lo dice aquí en el capítulo 18 si dice el 8 dijo más ya wearon aquí yo le ha dado también el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel le he dado por razón de la unción que tienes tú de la unción que tienes tú y a tus hijos por estatuto perpetuo pero en estas cosas hemos tenido que ser tan cuidadosos yo he tenido que ser tan cuidadoso en el video del Beth Hamidash dice y entonces los levitas no tomaban tanto de las especies aromáticas que les correspondían para que el pueblo no murmurara no sé si recuerdan eso si recuerdan eso porque el pueblo siempre va a ser murmurador eso que ni que entonces en el caso mío yo sigo trabajando como médico cirujano etcétera 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 las cosas que yo haga por ejemplo pronto si el Eterno lo permite voy a ir otra vez a Eres Israel pero no voy a robarme un dinero que no sea mío ¿me doy a entender? aleluya porque hay cosas que hacer allá bendito es el abacados entonces ya dentro de pronto yo les diré ¿saben qué? si ya me voy y si regreso aleluya y si no allá los espero bueno vamos con el 19 para no crear más polémica en eso porque es un tema muy engorroso para un pastor recordarlo siguen el 19 Yahweh habló a Moshe y a Arón diciendo esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha prescrito diciendo di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo y la derecha ahora no se haya puesto yugo ahora voy a aclarar algo un hermano ahorita me está invitando él vive en los Estados Unidos me está invitando a Eres Israel para la fiesta de Yonterúa él me está invitando a mí no me lo dice dos veces ¿verdad? no déjame pensarlo no yo le dije que sí él me invitó desde hace un año o el año romano pasado apenas me volvió a hablar ¿nos iríamos a Eres Israel? sí ya aquí tengo mis maletas vámonos bendito es Yahweh bueno entonces vamos al 19 ahora fíjense muy bien la vaca colorada póngale la vaca colorada no posee un motivo o explicación aparente en los 613 mitbot en los 613 mandamientos por cierto hago la aclaración se va aprendiendo rápido de todos los amados de casa de Guda no se dice los mitbot sino las mitbot tremendo ¿verdad? entonces de los 613 mitbot número uno hay los que tienen significado lógico no robar coma honrar a los padres etcétera número 2 los que implican una acción como guardar el Shabbat o ir el Shofar etcétera número 3 ¿puedo continuar? los que son decretos de Elohim sin explicación aparente ahora va a seguir leyendo nuestro amado ay ahorita voy a dar una explicación porque inclusive según los jajamín y mira que saben cosas ni el rey Salomón entendió exactamente el significado de la vaca colorada o sea este mandamiento no estoy diciendo mis ideas dije de los jajamín de Israel sigue por favor y la daré y la daré a Eleazar el Cohen y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia y Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella siete veces y hará quemar la vaca ante sus ojos su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar luego tomará el Cohen madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca el Cohen lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el Cohen hasta la noche así mismo el que quemó la vaca perdón así mismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la quejilada de los hijos de Israel para el agua de purificación es una expiación y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo día todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona sobre ahí porque ese es uno de los significados el mandamiento todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el miskan de Yahweh contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él ahorita voy a explicar inmundo será y su inmundicia será sobre él sigue con el catorce por favor esta es la Torah para cuando alguno muere en la tienda cualquiera que entre en la tienda y todo el que está en ella será inmundo siete días y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días será inmundo y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda sobre todos los muebles sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche y el que fuera inmundo y no se purificare la tal persona será cortada de entre la quejilá por cuanto contaminó el mishkan de Yahweh no fue rociada sobre él el agua de la purificación es inmundo le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche y todo el y todo el que el inmundo perdón y todo lo que el inmundo tocare será inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche aleluya ahora anoten esto amados la vaca tenía que ser totalmente roja coma intacta coma que no haya sido usada para ninguna tarea me dice en cuanto pueda continuar amados aquí punto y coma se incineraba y se utilizaban sus cenizas para la purificación me dice en si se entonces se incineraba y se utilizaban sus cenizas para la purificación de las personas que tuvieran contacto con un muerto ahora punto y aparte por las características era muy difícil de encontrar una vaca así pero el eterno lo permitió que hubiera en esa época ahora voy a decir esto anótenlo porque les va a servir pero por favor con mucha madurez todos de acuerdo la tradición judía estamos hablando de los jajamín dicen que una vaca se utilizó en la época de Moshe y que después de la muerte de Moshe se utilizaron todavía después ocho vacas más eso dice la tradición ocho vacas más y ellos dicen que la número 10 que la número 10 pongan atención porque lo que voy a decir es muy importante bueno todo es importante que la número 10 se tendrá cuando llegue Mashiach pero recuerda que ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach mucha atención en esto ahora nosotros creemos que Yahshua sea el Mashiach bueno entonces ahora la situación es esta se están clonando ese es el problema para que tener para tener la vaca colorada desde hace aproximadamente 10 años se están clonando vacas que son las más rojizas con tal de que salga una vaca roja totalmente pero les ha fallado porque sale la vaca y sale prácticamente totalmente roja pero sale con dos o tres o cuatro o cinco pelos negros y entonces ya no sirve pero es que ya metió la mano el hombre me doy a entender porque la clonación está prohibida entonces hay muchas ceguera en la casa de Judá y nosotros los bendecimos y también hay mucha ceguera como ya lo dije en la casa de Israel y las dos casas están igual de perdidas en Mashiach y Asha entonces el problema es que ya se está clonando eso y hace aproximadamente un año y medio si no mal recuerdo fue uno de los últimos intentos que hicieron y también salió una vaca con cuatro pelos negros y dijeron no sirve debe ser totalmente roja entonces el problema es que ya se está clonando y se está cayendo en pecado ahora muy atentos porque cuando salga la bestia y Asha Hamashiach le reprenda para que sea o sea para que ellos reconozcan a alguien como el Mashiach los va a engañar en todo y el eterno va a permitir que el diablo meta las garras el eterno va a permitir eso y que salga una vaca roja totalmente roja entonces estemos muy atentos a los periódicos bueno ya ahora ya no se usa tanto el periódico pero es un decir o al internet que cuando salga una vaca roja totalmente pi, pi, pi cuidado quiere decir que ya se va va a subir la bestia entonces ese es uno de los datos que nosotros como mesiánicos tenemos que estar pendientes el día que anuncien hay una vaca totalmente roja mucho cuidado si tú te enteras antes que yo me das el aviso si tú te enteras antes que yo me das el aviso y me hablas roja y esto me mandas un recado con alguno de los hermanos de facebook y es cosa de que por si tenemos que estar en santidad orando y clamando al eterno pero cuando salga esa vaca para ellos es señal de que es el machi indudible pero sabemos que va a ser un falso ¿de acuerdo? ahora que explicación le dan los sabios de Israel al porqué de la vaca colorada aunque yo he dicho que mencioné más bien lo que dicen los jajamín que ni siquiera el rey salomón supo explicar exactamente aparte de la purificación de alguien que se ha contaminado con muerto pero lo que más lógico es la Torah lo que cuenta lo que ellos dicen es que es para expiar anótelo para expiar el pecado del becerro de oro pero en si quedan muchas interrogantes sobre este mandamiento muchos interrogantes ahora fíjense muy bien en el verso 14 vamos a aprender algo si tienen 19 14 a ver leanle todos por favor o me uff que tremendo dije todos o me esta es la ley la Torah para cuando alguno muera en la tienda cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo ¿cuántos días? anota lo que quiere decir siete días quiere decir la vida entera es igual es igual a la vida entera y anota punto y coma ya que no existen más días en la semana porque siempre vuelven a repetirse los días aunque no son los mismos pero siempre vuelven a repetirse los días por eso el eterno dio esta ordenanza entonces anoten solo la rajem de Elohim que perdona los pecados por su propia por su por su pura rajem más bien Elohim que perdona los pecados si no entonces siete días y se volverían a repetir los siete días si no hacia lo de purificarse con el agua de la vaca eso ya les han ministrado mucho acá los hermanos que ministran en la mañana pero la idea es esta si no se purificaba otros siete días y otros siete días así se podía pasar la vida entera porque la enseñanza es que no hay más días en la semana o hay más días en la semana no un compositor aquí mexicano compuso aunque la semana tuviera más de siete días ¿alguien recuerda eso? si si recuerda si lo recuerda aleluya bueno a ver ahora vamos con el capítulo 20 entonces la intención de la vaca colorada era redimir o espiar sobre el pecado del becerro de oro y para que las personas quedaran purificadas si habían tocado algún muerto ¿queda claro? pero realmente más profundidad no se sabe hay muchas cosas que no se saben vamos a pasar hay tiempo para el capítulo 20 bendito es el abacador su men llegaron los hijos de Israel toda la que gila al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió Miriam y allí fue sepultada aleluya miren a ver verso 1 anoten esto porque va a servir ya habían fallecido todos los hombres de la vieja generación fíjense como dice en el mes primero que acampó el pueblo en Cades y allí murió Miriam y allí fue sepultada entonces hay una enseñanza acá a ver ¿qué anotaron amados? eso ya estaban muy cerca para entrar a la tierra prometida ahora Miriam anótenlo falleció antes de Pesach no lo digo yo lo dice el verso 1 porque llegaron el mes primero Aviv primavera Aviv y acampó el pueblo en Cades allí murió Miriam y allí fue sepultada entonces Miriam falleció antes de Pesach y anótelo sabían que entrarían pronto a la tierra prometida en una película de no anoten esto es lógico en una película la de Moshe es que hay unos hermanos que están bien entrados en una película sobre la vida de Moshe cuando Miriam va a amasar le viene como si fuera un infarto ¿sí recuerdan esa película? ok y ya entonces el actor ahí hace muy bien por cierto es judío es judío el actor ha hecho muchas películas como la de Ana Frank y otras películas entonces él dice le clama a la vaca 2 y le dice Abba estando tan cerca de casa ¿quién recuerda esa escena? es que ya es mira es mira aleluya están bien hechas esas películas y bueno el que sale ahí de Moshe es Yehudí es judío entonces la situación está aquí que estaban cerca bueno estaban cerca de entrar a la tierra prometida ahora anoten esto no se le hizo un sepelio o sea un sepelio multitudinario porque la gente estaba ocupada pero ese ocupada ponlo entre comillas así como los que llegaron tarde ayer a Shabbat o ya a las 6 y media rayando y si yo dijera va a haber oportunidad de entrar a las 7 de la noche a las 7 de la noche llegarían a las 7 y media a las 7 y media llegarían a las 8 a las 8 si o no desgraciadamente el pueblo es muy necio y no entendemos que el eterno merece toda adoración bendito es Yahweh de eso vamos a aprender mucho en el alma en las profundidades del alma y de la mente dice el verso 2 y porque no había agua para la queguilá se juntaron contra Moshe y aaron otra vez entonces los sabios de Israel los hajamín piensan anotenlo que el mérito ellos piensan eso yo no estoy diciendo que es así pero aquí hubo una señal muy clara que el mérito de tener agua era por Miriam y por no demostrar respeto a la hermana de Moshe el eterno les quitó el agua que tan de cierto puede ser esto mucho 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 cuenta muchísimo eso porque el eterno tiene sus ungidos tiene sus ungidas tiene sus bendecidos sus íntimos aleluya y le duele que también le hagan algo a él o a ella o a los más cercanos a él o a ella entonces se quejaron aquí sigue por favor y habló el pueblo contra Moshe diciendo permitiéramos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh tremendo ¿no? otra vez el pueblo es igual de reverde sigue ¿por qué hiciste venir la quejilá de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y nuestras bestias ¿por qué hiciste venir la quejilá de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar no es lugar de cementera de higueras de viñas ni de granadas ni aún de agua para beber y se fueron Moshe y Aarón de delante de la quejilá a la puerta del Mishkan de reunión y se postraron sobre sus rostros y el esplendor de Yahweh apareció sobre ellos y habló Yahweh a Moshe diciendo toma la vara pongan mucha atención y reúne la quejilá tú y Aarón tu hermano y hablad subraya esto lo vimos hace cinco años creo o seis hablad no dijo pegar dijo hablad hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la quejilá y a sus bestias vamos bien entonces Moshe tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó y reunieron Moshe y Aarón a la quejilá delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moshe su mano y golpeó subraya golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la quejilá y sus bestias y Yahweh dijo a Moshe y Aarón por cuanto no creíste en mí para exaltarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta quejilá en la tierra que les he dado tremendo yo he llorado y he orado en privado amados sajín preciosos preciosos en el eterno y a su camas y le he dicho Abba si Moshe siendo tu ungido cometió esto por favor no permitas en tu inmensa raja en que yo te falle pero lo digo temblando no como te lo estoy diciendo ahora y con lágrimas porque si eso le pasó a un ungido que abrió el mar rojo etcétera etcétera Yahweh lo abrió a través de él nosotros que nos podemos esperar que no le fallemos amados y hay tanta desobediencia ayer yo estuve aquí tempranito yo me desocupé de trabajar como muy temprano los viernes como a la una de la tarde porque yo sé que a veces llegan pacientes que llegan impacientes porque les duele algo entonces los atiendo los tengo que atender rápido pero yo tengo que estar aquí a cierta hora porque amo al eterno sobre todas las cosas aleluya y si en Rosjodesh me hubieran llegado cinco pacientes los hubiera hecho no los puedo atender los canalizo con este médico y si después quieren yo los reviso yo los atiendo pero ahorita no es Rosjodesh pero hay hermanos que todavía no maduran y les llega a trabajo y dicen me llegó esto y mandan mensajitos a un anciano no voy a poder llegar por esto tremendo nos falta tanto amados nos falta tanto estamos todavía muy enanos yo me considero un enano así tenemos que crecer más y ver la responsabilidad que tenemos ante el Abacadosh no me dan de comer cinco enfermos me dan de comer Yahweh y sabes que la obediencia muchas veces no lo puedo atender esto me ha pasado me hablan por tres doctor atiéndame no mire hay muchos médicos yo les explico en muchas cosas si los canalizo con un amigo mío tú lo conoces y ya después ellos llegan conmigo al otro día como mañana por ejemplo en Rechón en domingo pero vamos yo no voy a quebrantar el Shabbat por atender cinco pacientes porque médicos hay muchos pero predicadores hay pocos ¿se van a morir esos cinco enfermos? no no se van a morir una gripa o un apéndice o una vesícula que esté a punto de reventarse hay cantidad de médicos que saben hacer eso claro ellos tienen fe en un médico en este caso en un servidor y les agradezco a esos pacientes su fe etcétera su confianza más que fe pero por ellos yo no voy a desagradar al Eterno aleluya y entonces a veces mira me ha pasado que tú dices bueno esto lo está permitiendo Yahweh para probarme doctor le traje a mi esposa ya me animé opérela o me opera usted opere usted a mi tío vamos a poner una operación de mucho dinero de mucho dinero no de poco dinero una operación de mucho dinero y déjeme pensarlo doctor cuando lo opero si usted me avisa yo el día que usted me diga ya opere a mi pariente le opero a su pariente y llegan el viernes cuando ya estoy casi arreglado con mi cipsito para venirme acá estoy poniendo un ejemplo de tantos doctor lo venimos a operar ya ya tenemos el dinero ya etcétera puede usted operar no ahorita no entonces ¿cuándo? el domingo no pero es que nosotros queríamos ahorita no no se puede tengo un compromiso con el reino aleluya pero hay hermanos que no comprenden todavía eso pongan atención carpinteros hay muchos mecánicos hay muchos talacheros hay muchos alguien pero si el eterno te dio un ministerio cumple con ello cumple con ello y verás la gloria de Yahweh el esplendor de Yahweh pero nos hace falta tanta fe entonces no la va a usted operar no no lo puedo operar si usted quiere espéreme hasta el domingo y si no con mucho gusto busque usted otro médico es más yo le recomiendo no 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 lo esperamos lo esperamos es que el eterno es bueno y nos bendice amen y si se buscan otro médico vamos a suponer que salgan acá como varios taconeando no no nos quiso operar vámonos con otro médico de todas maneras el eterno es bueno y me manda 10 operaciones más si es así así es bendito es el abacado esto es cuestión de fe amen lo crees aleluya ahora entonces aquí miren que tragedia dice el 13 esas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh y el se exaltó en ellos envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo así dice Israel tu hermano tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido sigue del 15 en adelante como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Yahweh el cual oyó nuestra voz y envió un malaj y nos sacó de Egipto y aquí que estamos en Cades ciudad cercana a tus fronteras te rogamos que pasemos por tu tierra no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio ahora voy a explicar antes otras cositas anoten por favor esto amados Moshe y Aarón en los planes de Elohim Yahweh no entrarían a la tierra prometida al golpear al golpear anoten al golpear la roca se restó por así decirlo a la omnipotencia divina ¿cómo que se le restó? yo dije yo dije ¿cómo? no se dije se restó no, no, no como si se hubiera restado la omnipotencia divina que no solamente con hablar sino a fuerza pegarle a la roca a la peña no estoy criticando a Moshe ¿quién soy yo? ¿sí? ahora ¿puedo continuar? si ustedes recuerdan después vamos a dar una repasada de los cinco libros de Moshe porque hay otras cosas más vamos a ir profundizando pero en Éxodo anoten en Éxodo 17 era la orden era pegarle a la peña aquí solo era hablarle a la peña no pegarle Aleluya ahora el ojín anótelo prueba la obediencia a sus órdenes y aquí se falló falló Moshe no lo digo yo lo dice la Torah y ya voy terminando entonces era hablarle o pegarle a la peña aquí en Éxodo 17 pegarle ok ahora entonces aquí encontramos bendito es el abacadus encontramos dice nosotros nosotros no nos vamos a desviar solamente vamos a pasar te rogamos dice el 17 que pasemos por tu tierra no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio Edom le respondió Edom ¿quién es Edom? Esab los hijos de Esab Edom le respondió no pasarás por mi país de otra manera saldré contra ti armado a ver el 18 Omen este es un aviso pongan mucha atención acá amados voy terminando este es un aviso que nosotros no tenemos que pedirle un favor a Ismael ni a Esab ni a nadie nosotros como israelitas no tenemos que tenerles no tenemos que que pedirles un favor no no hagas no hagamos eso omen aleluya no tenemos mira la otra vez iba yo caminando venían dos árabes ya creo que lo comenté aquí y se me quedaron mirando pues traía yo lógico con la barba con la barba traía yo el sombrero y entonces se me quedaron mirando creo que iba yo con una de mis hijas y se me quedaron mirando oiga disculpe me hablaron ellos si digan que ustedes no andan buscando un salón para reunirse no ah bueno que mensaje es este bueno yo no se que grupo le ande pidiendo a los árabes que les rentre un salón para guardar la Torah pero eso trae consecuencias a veces la gente esta tan ciega y dice no pues no pasa nada podemos hacer las paces aquí esta que no ellos no quieren nosotros tampoco somos hijos de la abacadosh omen Edom le respondió no pasarás por mil dieciocho de otra manera saldré contra ti armado y los hijos de Israel dijeron por el camino principal iremos y si bebiéramos tus aguas yo y mi ganado daré el precio de ellas déjame solamente pasar a pie nada más pero él respondió como no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él bueno mejor ni hablarles aleluya aleluya mejor ni hablarles y partiendo de cada de los hijos de Israel toda aquella que y la vinieron al monte de Or y Yahweh habló a Moshe y a Arón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Edom diciendo sigue del 24 al 29 por favor Arón será reunido a su pueblo pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla así aquí está entonces el 24 en el en sí dice reunirse con sus ancestros entonces Moshe quita las vestimentas de Arón anótenlo y viste a El Azar o El Azar su hijo Moshe quita las vestimentas a Arón y viste a El Azar tremendo de la vaca dos nos guarde de cometer algo que le desagrade y mira esos son los que ya estamos guardando la santidad y tratamos de guardar la santidad extrema que no será los que llegan tarde los que son irreverentes los que no vienen en la mañana los que crean problemas aquí y allá que no será que no será que tremendo sigue toma a Arón y a El Azar su hijo y hazlo subir al monte de Or y desnuda a Arón de sus vestiduras y viste con ellas a El Azar su hijo porque Arón será reunido a su pueblo y allí morirá y Moshe hizo como Yahweh le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la que gila y Moshe desnudó a Arón de sus vestiduras y se las vistió a El Azar su hijo y Arón murió allí en la cumbre del monte y Moshe y El Azar descendieron del monte y viendo toda la que gila que Arón había muerto le hicieron duelo por treinta por treinta días todas las familias de Israel tremendo tremendo podía haber vivido más años Arón vamos a verlo en el libro de abendrío cuando hablemos sobre las profundidades del alma y de la mente pero no sé si subrayaron bien amados ahí hablada la peña en el verso 8 si amén aleluya y luego Moshe desgraciadamente se desespera y dice en el 10 oida ahora rebeldes os hemos de hacer salir hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña subrayen eso amados y que el eterno tenga rajem de todos nosotros que estamos aprendiendo Torah para hacer las cosas como él lo quiere bendito es el nombre de la vaca bendito es Yahshua Mashiach toda la amada aleluya cierren sus tanak cierren sus apuntes toda la baja bendito es el nombre de Yahweh ahora yo voy a decir algo mientras más unción el eterno reclama más entonces cuando muchos hermanos han pedido los dones de roja codice entre más unción el eterno demanda más de uno si unge más demanda más no es al revés estar más ungido lo voy a decir tal cual así a ver no es decir quiero estar más ungido para estar más cómodo no es la persona más ungida para trabajar más para el pueblo de Israel es estar más ungida la persona para desvelarse más para desvivirse más para malpasarse más eso es por ejemplo cuando estudiamos sobre la vida de Yosef el hijo de Jacob todo lo que tocaba prosperaba donde lo ponían prosperaba estuvo en la cárcel y prosperó no entonces pero que por así decirlo que paquetazo o sea que responsabilidad tan grande tener el hecho de 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 valgar unancia de tener la comisión por así decirlo de nuestro Jinn Yahweh de darle comer al pueblo de Israel que tremendo estaba ungido el varón si se guardó cuando la esposa de Potifar lo quiere seducir si más ungido más responsabilidad más unción más responsabilidad más unción menos comodidad entonces muchos hermanos piden pero no saben que van a estar menos cómodos para Abraham no ha de haber sido fácil es decir lo quiero dar a entender así dejar a su padre Tare que en aquel sostere idólatra después se convirtió en el Elohim de Israel ya lo demostramos según las citas de la Torah en las Parashot pero no ha de haber sido fácil es un decir es un decir dejar todo pero él amaba a Yahweh y entonces para él si fue fácil no sé si me di a entender parece una como una contradicción más bendición más unción más responsabilidad más responsabilidad muchos quieren ser Ruanim ser pastores se necesita responsabilidad mucha madurez unción y menos comodidad menos comodidad no es no es uno no es cómodo pero no me estoy quejando simplemente estoy dando un comentario vamos a ponernos todos de pie amados aleluya entonces entonces Gracias por ver el video